La actriz Dana García se encuentra en México promocionando la película Mala Copa y en entrevista nos habló de cómo disfruta su etapa como mamá del pequeño Dante, quien ya tiene un año de edad. Deseamos tanto a Dante, yo oraba, pedía mucho que me diera la oportunidad de tener a mi hijo, que me diera la oportunidad de tener una familia, totalmente pedido y deseados. Llegó, trataba de llenarme de algo que me hacía falta y no me daba cuenta que lo que me hacía falta era algo personal, era un proyecto personal, porque como nunca le presté atención a mi vida personal, entonces no piensas en eso. Dana comentó que en su momento se volvió muy aprensiva con su hijo al grado de que no quería que nadie lo tocara, incluso pensó en retirarse del medio artístico para dedicarse de lleno a su pequeño. El proyecto más importante de mi vida es mi hijo, o sea, sin duda, no cambiaría nada de, nada de, por estar conmigo, hasta en algún momento, estando en marcha, consideré retirarme del todo. Y sí me volví más aprensiva en que nadie toque el niño. ¿Quién toció? ¿Quién toció? Afuera. No, 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 aquí no. ¿Te lavaste las manos? ¿Vamos a llevar el niño al súper? No, al súper no. Hay muchos gérmenes, hay mucha gente, el niño tiene pocas vacunas. Me volví así. Mira, Dante me llenó de luz, de vida, de amor, de experiencias, de cosas, entonces me siento como mucho más preparada y con más ganas que antes. La actriz dejó en claro que solo se quedará con su hijo, pues no tiene planes de volver a ser mamá. Me daría ilusión que Dante tuviera un hermano, pero no, ahorita no, no están mis planes, no estamos buscando eso, no estamos interesados para nada en eso, estoy enfocada en otra cosa. Ahorita Dante tiene toda mi atención y mi trabajo. En el final comentó que le gustaría volver a trabajar con Victoria Rufo, aunque en un principio se dijo que entre ella y la primera actriz no había buena relación cuando juntas grabaron un proyecto televisivo. La Fiera fue la primera novela que vi en mi vida, entonces yo... Por el contrario, yo sentí que era más como las ganas de una niña que había crecido con ella, que soy fan, que soy admiradora, que tener una relación más cercana. Y eso es lo que no hubo, lo que no había, esa relación que yo quería haber tenido con ella. Soy Omar Arqueta, sigue en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.